Nada que hablar Tu Hijo Dios me había llamado Sentí dudar De esa voz que me había hablado Temor tal vez Al pensar que perdería Crisis de fe Todo oscuro se veía Y en el camino de retroceso Te presentaste Me invitaste a volver Y de nuevo volví Fue gracias a tu sí Siguiendo tu huella Marcada en la historia Volví a tu Hijo Y hoy estoy aquí Es gracias a tu sí A pesar de todo El cansancio La duda Fuiste madre de auxilio En soledad Muchas voces escuchaba Quería marchar Hacia el mundo que callara Palpe tu voz Fue silencio y alegría Cayó el sabor Te pregunta si podría En el camino De retroceso De retroceso Te presentaste Y me invitaste Y me invitaste a volver Y de nuevo volví Fue gracias a tu sí Siguiendo tu huella Marcada en la historia Volví a tu Hijo Y hoy estoy aquí Es gracias a tu sí A pesar de todo El cansancio La duda Fuiste madre de auxilio No pensé No pensé jamás Que tú escuchas Ni tú obedeces Sin decir por qué Me podría dar La oportunidad De poder mirar A la libertad Hoy se te llama dichosa Por las obras de Dios en ti Hoy yo te llamo dichosa Porque soy fruto de tu sí Y por eso volví Fue gracias a tu sí Siguiendo tu huella Marcada en la historia Volví a tu hijo Y hoy estoy aquí Es gracias a tu sí Es gracias a tu sí Es gracias a tu sí A pesar de todo El cansancio La duda Fue su madre Mi auxilio Mi auxilio Y por eso Y por eso Volví Fue gracias Gracias a tu sí